¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tifoso. Hoy tenemos un invitado que es un gran amigo, eh, futbolista en retiro, porque me dijeron que no les llamemos exfutbolista, sino futbolista en retiro, comentarista, periodista, hay gente que no lo sabe, eres periodista también, y motociclista, rockstar, y barbero también. Eh, maratonista también. Sí. Papá. Papá. Sobre todo. Papá. Yo creo que sobre todo papá. Esa yo creo que es tu mejor versión, honestamente. Eh, no, no sé, no sé, seguramente con la que más me equivoco, más incluso que en la cancha, pero, pero quizás la más genuina, sí, de, de todas ellas. Te voy a balconear, pero pocas veces me ha tocado estar en una reunión, en una plática, y que me digas, necesito veinte minutos, perdona que te deje aquí, pero necesito ir a atender un asunto porque le voy a dar un consejo a mi hijo. Y eso, güey, se me quedó muy grabado porque dije, güey, o sea, más allá de. Yo dando consejos. Más allá de lo que vemos, güey, o sea, si eres un, un papá súper entregado, güey, o sea, te, te pueden ver como el comentarista, el, eh, futbolista que, no sé, estuvo en distintos lugares, güey, pero antes que nada eres papá, güey. Sí, eh, hay un antes y un después, sin duda, y en mi carrera, y profundizando, podemos profundizar en muchas cosas, pero, eh, seguramente una de las grandes, o el gran motivo por el que siga en este país, más allá de todo lo que me ha dado este país, y, y a nivel profesional, a nivel personal, a nivel madurez también, sobre todo personal, pues, creo que la gran decisión de mi vida es mi hijo. Bruno, cuando nace en dos mil trece, yo acababa de llegar en dos mil doce, yo tenía veinticinco años, es, es como darle un poco de sentido a todo, ¿no? Eh, sigo siendo futbolista en esa época. Claro. O ahora, eh, muy apasionado en mi trabajo, y, y me encanta lo que hago, pero siempre todo tiene un gran motivo que es, que es Bruno. Vamos al pasado un poquito para platicar. Vamos. Canterano del Barcelona, categoría ochenta y ocho, tenemos la misma edad, aunque no nos vemos de la misma edad. ¿Me veo más joven yo o más jodido? Claro. Quizá yo me veo más joven y tú se aparentas la edad que tienes, ¿no? O sea, porque mucha gente, no, porque. Ahora sí que bien bajado ese valor. Yo no parezco de treinta y cinco años, ¿estás de acuerdo? Está bien tener esa moral. A ti sí te queda el tema de treinta y cinco años. Está bien que tengas esa moral y esa autoestima de decir, yo no parezco de treinta y cinco años. Es que la gente me lo dice. Ah. No, no, no. Somos del ochenta y ocho. Somos del ochenta y ocho. Categoría ocho. Una categoría, eh. De mucho jugón, eh. Sí, pero al menos en mi caso, jodida, eh, jodida a la española, ¿no? Difícil, eh, porque viene después de la ochenta y siete. Viene detrás de la ochenta y siete. Que no solo es Messi, sino es Gerard Piqué. Fábregas. Es Fábregas, es Víctor Vázquez, es Fran Zongo, es Marc Pedraza, es Marc Valiente, que en el Barça era una una categoría increíble, que me tocó compartir con ellos en en algunas ocasiones, en algunos torneos. Eh, el gran fundador, por decirlo de alguna forma, de esa categoría es Rudolf Burrey, que es auxiliar de Pep Guardiola en el Manchester City, que había estado después de su paso de muchos años en el FC Barcelona, eh, también como director de fuerzas básicas del Liverpool y ahí da el salto al Manchester City con Chiqui. Pero luego intenta hacer un poco lo mismo con nosotros, aunque con diferente éxito. Bueno, se puede decir, faltaba un poco de materia prima. Sí, sí, sí. Esa generación ochenta y siete, prácticamente por los nombres, es única, ¿no? Sí, sí. Y de todos los que te he nombrado, eh, creo que, bueno, Frank Zongo sí llegó a debutar en primera división, el hijo de Zongo, del mítico arquero del Depor, pero los otros a un muy buen nivel. De hecho, Mark Valiente debutamos el mismo día en Copa del Rey, eh, contra el Badalona en el Camp Nou con el primer equipo, eh, y los demás, Mark Pedraza se va al español y debuta en primera división con el español y sigue jugando. Estaba en el Mallorca ahora hace poco. Es, es una generación espectacular y, y con números increíbles en todas las categorías del Barça. Siempre, siempre fuiste medio centro desde chico. Siempre, siempre, siempre. Eh, en fútbol siete, en categoría Benjamín, que ahí es Benjamín y ya luego empieza fútbol once, Alevín, infantil, cadete, juvenil. Eh, como juegan siete, y porque la cancha es más pequeña, era el libro, era el libro del equipo. Jugaba de, de central. Sacaba la pelota desde el fondo. Sí, como le pegaba bastante fuerte, también le pegaba de donde fuera y era la típica, ¿no? Un globito y el arquero no llega nunca. Y ya a partir de ahí, cuando ya pasamos a fútbol once, sí, sí, siempre fui medio centro. Una posición emblemática, sobre todo para el Barcelona, ¿no? Sí, el tiempo reciente, el cuatro, ¿no? Se habla de Pep Guardiola, cómo lo transformó Johan Cruyff. Xavi Hernández arranca su carrera jugando de medio centro. Seguramente cuando debutas, tenías el peso de la historia en tu espalda. Todos éramos cuatro y, y eso tiene una parte buena y una parte mala. Obviamente, el primero yo creo que fue Guillermo Amor, ¿no? En, en, en debutar, que Johan Cruyff lo hace debutar en esa posición. Luego aparece Pep Guardiola, que es como el, el entrenador, el cerebro de Johan Cruyff dentro de la cancha y además con, no, no quizás con el físico adecuado para competir, pero con una mente privilegiada y entonces le daba para eso y para, y para mucho más. Eh, el director de técnico, director técnico dentro de la cancha. Y luego son muchos los que venimos detrás, muchísimos, porque ahora decías Xavi Hernández, ¿no? Pero, eh, Mikel Arteta. Mikel Arteta se tiene que ir porque, pues, no tenía cabida en el primer equipo porque estaba Pep. Xavi, eh, que acaba siendo uno de los mejores interiores del mundo en un 4-3-3 de la historia, era cuatro, ¿no? Porque más allá del físico, ¿no? Aquí lo que priorizábamos era la salida de balón. Andrés Iniesta era cuatro y que luego acaba siendo un diez o un media punta o un, o un lo que quieras porque todo lo hacía bien. Andrés es Andrés, ¿no? Cés Fábregas era un cuatro. O sea, todos, todos acabábamos siendo cuatro. De hecho, eh, yo tengo en categoría ochenta y ocho, yo tengo una anécdota que yo era el cuatro y mi interior, el que jugaba por delante, era Sergio Busquets. Ok. Y cuando llegamos al primer, al Barça B, eh, en esa época, eh, ya con, con Pep nos intercambia, ¿no? Porque en esa época en el primer equipo, eh, ya estaba y ahí Ature jugando en esa posición porque el medio centro fue como evolucionando, ¿no? De, sí, a ver, tienes que dar salida de balón, pero también ese medio centro tiene que ser un poco más físico. En el primer equipo había jugado Rafa Márquez, había jugado Edmilson, estaba Tiago Mota también en esa zona. Pasó Edgar Davids. Eh, Davids. Mucho antes, ¿no? Sí, pero en esa época de Davids, que es la primera temporada de Rijkaard, era, eh, Cocu jugando de medio centro, hijo, con Davids de interior y Xavi Hernández, eh, el otro interior, ¿no? Luego ya llega Deco y compañía, David se va y también se va, eh, Cocu, pero todos acabamos evolucionando, ¿no? El, el, el cuatro típico de la Masía, acabó siendo un interior más por, por condiciones físicas, ¿no? Por la demanda física y Sergio Busquets, que era el interior porque era llegador, porque, eh, físicamente iba bien, porque tenía gol, acabó siendo, para mí, es opinión muy personal y creo que la compartes, el mejor medio centro de la historia. Que lo rescata Pepe Guardiola, para mí también es el mejor medio centro de la historia, sobre todo cuando el equipo presiona arriba. En un contexto en el que, sí, sí, sí. Busquets presionando arriba, para mí es el mejor. Casemiro, por ejemplo, si lo comparamos con, eh, en cuestión de posiciones, pero funciones. Sí, en un bloque más bajo, en una función más defensiva. Ahí es una barredora, ¿no? En campo propio. O sea, Busquets es el mejor en campo rival y yo creo que Casemiro en campo propio, ¿no? Para defender. Sí, 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 son, son funciones totalmente diferentes. Yo creo que a la hora de distribuir y de dar fluidez también, yo creo que Sergio va por, va por delante. Pero sí son, son contextos. Hemos visto los últimos dos, tres años, por ejemplo, con Valverde. Eh, Ernesto Valverde, entrenador en el Barça, veíamos a, a, a Busi sufrir muchísimo, ¿no? Porque los espacios eran mucho más amplios, los recorridos eran más amplios, porque era un 4-4-2 en el que prácticamente tus dos delanteros no hay, no apoyaban en nada, que era Luis Suárez y Messi. Y luego lo veíamos en selección española con Luis Enrique, mucho más, eh, acomodado. Recuerdo la fase final de la Nations League en Italia, ¿no? En San Siro. Eh, con, con Gabi, con Pedri, que, que tenían diecisiete y dieciocho años, pero, pero con un bloque mucho más, eh, adelantado, mucho más, eh. Los centrales más expeditivos, ¿no? Yendo hacia. Sí, sí, sí. Sin, sin metros a sus espaldas, entonces estamos hablando de un tipo que domina perfectamente eso, que, que tiene una lectura de juego increíble y que, como tú dices, lo rescató Pep, pero él también se adaptó, porque inicia esa temporada. Yo recuerdo que el, el debut de Busi es en la temporada 2008-2009, que es la primera de Pep, y Pep debuta con una derrota en, en Soria, contra el Numancia 1-0. Sí. Que es derrota y empate luego en el Camp Nou. Y contra el Racing de Santander, uno a uno en casa. Y ese día contra el Racing es donde debuta Sergio Busquets, que también jugó Víctor Sánchez y eran varios debutantes, ¿no? Por bajas y así. Y a partir de ahí fue intercalando, ¿no? La titularidad con la suplencia, pero todo, eh, se consagra con la, con la final de Roma contra el Manchester United, con Busi jugando en esa posición, comiéndose a Ryan Giggs y a Paul Scholes. ¿Pintaba para eso Busquets? O sea, cuando tú lo veías, realmente... No. O sea, porque hablar a Toro pasado es muy sencillo, ¿no? O sea, ya sabemos lo que es Busquets, pero Pep tiene que dirigirlo y Pep es el que lo rescata, porque si no cruzan caminos Guardiola y Busquets, seguramente Busquets hubiese sido un jugador que hubiera terminado cedido en un equipo de la tabla media en España, ¿no? Es que yo creo que todos necesitamos en nuestras carreras a alguien que acabe confiando, más allá del fútbol, ¿eh? Que confíe en nosotros y nos dé esa, esa responsabilidad y que crea, ¿no? Eh, es que si me preguntas Messi, tampoco pensábamos que Messi sería para mí el mejor futbolista de la historia. Pero en la Masía cuando veías... Pero era el mejor de nosotros. Ok. No el mejor de la historia, ¿no? En contexto. Sí, sí. Busi era un tipo que todo lo que hacía lo hacía bien. Que el día que tenía que jugar de central, de interior, de medio centro. Recuerdo un partido juvenil división de honor contra el Levante, juvenil, en la ciudad deportiva del Levante, con Alex García de entrenador. Alex García ahora es el auxiliar de García Pimienta en Las Palmas. Con él de entrenador, con Busi de 9. Delantero centro. Pero no el 9 espigado, referencia, vamos a atinarle balonazos. No, no, no. Un 9 posicional, un 9 que viene a jugar de 10, un 9 que presiona, un 9 que te da todo lo que necesita el 9 del Barça, de las categorías inferiores. Entonces, sabías que era un tipo muy aprovechable. Y sabes que es un tipo que con sus características podía llegar al primer equipo. Ahora, que un entrenador llegue y te especialice de esa forma y acabes dando durante tantos años, durante 15 años, un rendimiento como el que ha dado, obviamente nadie se lo imaginaba. Y ahora, de todos estos futbolistas con los que coincidiste, sí, Messi era, supongo, el que estaba a un escalón por encima de todos. O sea, porque regateaba. Yo veo videos de Messi en el Barça desde categorías inferiores y era una cosa de locura. Y luego esos mismos goles los hace en primera división, ¿no? Esos que hacían el infantil B cuando llegó en el infantil A, cadete, y luego ya brincó, ¿no? Porque siendo cadete de primer año a los 15 o cadete de segundo año a los 16, ya estaba. Jugaba fines de semana y acomodaban a veces los partidos el domingo, el sábado por la mañana con el juvenil A de división de honor para que pudiera jugar el domingo por la tarde con el Barça B, ¿no? Estábamos hablando de un tipo de 16 años que ya entrenaba con el primer equipo también. Y yo creo que la gran virtud de Messi es esa. Obviamente ha evolucionado muchísimo en ciertas cosas y cada vez se convierte más en un pasador muchas veces que un definidor o un tipo que jugaba pegado a la banda con desequilibrio. Ahora tiene... De ser el mejor regateador pasó a ser el mejor asistidor. O sea, y esa transformación solamente la tienen los elegidos, ¿no? Pero esos pequeños detalles ya los tenía, ya los mostraba, ¿no? Ese regate con la cintura porque yo nunca he visto a Messi tirar una bicicleta, ¿no? Nunca. Y no lo ha necesitado, ¿no? Y él siempre está viendo el movimiento del defensa, esperando su movimiento para irse para el otro lado, ¿no? Y nada más te hace así. Y por más que tú sepas que va a hacer eso, es imposible quitarse. Que es inato, ¿no? O sea, porque parece que Messi no lo entrena. Simple y sencillamente... Eso es una gran mentira. ¿Se entrenaba el uno contra uno constantemente? No, no sé si lo entrenaba el uno contra uno para pulir el uno contra uno, pero ese de decir Messi es un elegido y Cristiano Ronaldo en ese comparativo es un profesional que durante toda su vida ha entrenado para ser mejor. Es como, obviamente le damos todo el mérito a Cristiano Ronaldo y lo vemos desde su físico, ¿no? Que es un tipo que ha rendido desde el físico, pero también ha evolucionado porque era un extremo ligerito comparable, salvando las distancias a Ricardo Cuaresma, ¿no? Del estilo extremo portugués y acaba convirtiéndose en un tipo de que más allá de tirar bicicletas, para mí es el mejor goleador, definidor de la historia, ¿no? Dentro del área. Pero es que Messi también ha evolucionado mucho en lo físico. Recordamos al Messi de los 18, 19 años en el primer equipo del Barça que se rompía. Era muy menudito. ¿No? Y se rompía los... el hamstring, me sale. Sí, sí. El posterior, digamos, cada tres meses. Y lo perdíamos y era un tipo que sí o que llegaba delante del portero y quería romper al portero, ¿no? Y en el hat-trick contra el Madrid, en ese histórico del 3-3 en el Camp Nou, pues sus goles son así. Y luego ha ido evolucionando y tú ves cómo definía al principio o cómo acaba definiendo ahora que es un pase a la red de Messi. O sea, también hay mucho trabajo en eso, ¿no? El tiro libre, Messi era uno más en un tiro libre. Y acaba convirtiéndose para mí en uno de los mejores de la historia también en el golpeo de tiro libre. O sea, ha ido evolucionando mucho. Y decir, no, es que él es innato. Bueno, sí, el talento lo tiene, pero también lo ha ido perfeccionando y lo ha ido trabajando. Al decir innato me refiero a que quizá es un talento más natural que obviamente fue potenciado con el paso del tiempo. Pero que igual y Cristiano Ronaldo, que ojo, no lo estoy minimizando, pero no lo tenía. O sea, Cristiano Ronaldo era más de bicicletas, más de ese cambio de ritmo, ese primer paso. Mide un 85, Messi mide un 69. O sea, también en la zancada yo creo que Cristiano ganaba muchísimo. Y su carrera se transforma tanto que el propio Sir Alex Ferguson es el primero que lo empieza a poner de 9. O sea, todo mundo dice, no, en el Madrid se transformó, no, en el Manchester United, su etapa final, por ahí ya 2007-2008 había partidos en donde Ferguson lo ponía de delantero porque sabía que tenía un olfato para poder ganar posición de remate impresionante. Y porque ya no tenía otros 9. Porque Chicharito ya no andaba igual, porque Berbatov ya no andaba igual y porque necesitaba. No, y le tocó, por ejemplo, Tevez, Rooney, Ryan Giggs. Que ninguno es un 9 tan posicional, ¿no? O era extremo, o era segunda punta, o bueno, es que Tevez jugaba de Tevez, ¿no? El segundo delantero, ¿no? El famoso. Pero Cristiano, incluso en el Madrid cuando llega, ya pasamos de la masilla a Cristiano. Pero está bien. Cuando llega en el Madrid, es un extremo. O sea, él jugaba de extremo siempre. Los primeros partidos de Cristiano en el Madrid parten desde la banda izquierda siempre. Con ese perfil intentando definir. Y un Karim Benzema muy criticado porque de 9-9-9 fijo, porque él necesitaba fijar como 9 para liberar a Cristiano, pues no te daba tanto. Y luego ya con el tiempo y con las mermas físicas de perder esa explosividad en el uno contra uno y en velocidad y en espacios, pues cada vez va centralizando más su posición. Es un buen tema porque también jugaste con Karim Benzema de La Masía. Te vas al Olympique Lyon. Hubo un poco de decepción cuando dices, es que no logré asentarme en el Barcelona. O ya lo tenías un poco asimilado el hecho de decir, a ver, es uno de los mejores equipos del mundo. La competencia es brutal. El hecho de que me vaya no quiere decir que sea un fracaso, sino es más un aprendizaje. Te pasó esto por la cabeza y además te toca la puerta un equipo que venía de ganar seis ligas francesas como el Lyon. Sí, ganamos la séptima y por primera vez en la historia ganamos el doblete, Liga y Copa. En esa época, en ese momento creo que no, porque primero me voy a préstamo al Olympique de Lyon con la intención de regresar. También fue mi primera experiencia realmente. Yo ya había estado, llevaba un año y medio en el primer equipo del Barça habiendo jugado muy poco. Había jugado, creo que eran cuatro partidos de Copa del Rey, dos de Champions, obviamente todas las Copas Cataluña y todas las giras y todos los partidos amistosos habidos y por haber. Necesitar rodaje. Sí, y yo no dejaba de ser en mi mente un chico del Barça B que tenía la oportunidad de estar con el primer equipo, ¿no? Por lo que fuera. Mundial de clubes, se lesiona Messi y Eto'o, recuerdo ese 2006, ¿no? Después de ganar la final de Champions contra el Arsenal, se lesiona Eto'o contra el Werder Bremen, una lesión durísima muscular y Messi también lo de siempre, ¿no? Otra lesión muscular y nos acaban llevando a Giovanni dos Santos y a mí al Mundial de Clubes de Yokohama, que perdemos la final contra el Internacional de Puerto Alegre. Sí, sí. Rafa Sobis, ¿no? Estaba por ahí. Estaba Sobis, estaba Adriano, estaba Pato. Pato. Pato, sí, sí. Que era la gran estrella, pero realmente no marcó diferencia en ese Mundial de Clubes. Pero siempre era como el añadido, ¿no? Y entonces me voy a la Olimpíc de León y es mi primera experiencia profesional de ahora y así, ¿no? Ahora ya no soy un chavito, sigo siendo un chavito, mucho que aprender, pero ya estoy en un primer equipo y ya me tienen como futbolista profesional. No soy el del B que viene de relleno, ¿no? Porque así lo sentí realmente. Llegas y volteas. Estaba el sueco Karlström. En el centro del campo, el 4-3-3 de Alain Perrán era Jeremy Toulalán. Buenísimo, Toulalán. Espectacular, que luego se va al Málaga. Al Málaga, sí, sí. Por el G que se lo llevó. Para mí, lástima, porque era un futbolista mucho más aprovechable, ¿no? Podría haber jugado en otro nivel, aunque en el Málaga les fue bastante bien. Se metieron en Champions, cuartos de final contra Dortmund. A punto. Sí, sí, sí. Si no es el gol de fuera de juego. Sí, sí, sí. Felipe Santana, exacto. Con Bar habría sido otra cosa. Era Toulalán, Karlström. Buenísimo el sueco, ¿no? Y Juninho pernambucano. Sí. O sea, y yo era el cuarto, digamos, ¿no? Porque cuando Juninho, que venía arrastrando una fisura en un dedo, me acuerdo, pues descansaba, pues entraba yo. La verdad, en seis, bueno, estuve cinco meses, tuve bastante participación. No sé si fueron, creo que once partidos en LICAN y alguno de Copa por ahí. Champions ya no podía jugar porque había debutado precisamente con el Barça. Era otra regla, claro. En el mismo grupo estábamos. Ese grupo de Champions era Rangers, Stuttgart y Olympique de Lyon. Y yo tengo una anécdota contra el Olympique de Lyon porque era el quinto partido de fase de grupos. Eso debió ser como finales de noviembre, creo. Y íbamos empatando 2-2 en Gerlán, en el antiguo estadio del Olympique de Lyon. Y con ese resultado estábamos los dos clasificados. Tanto... No, nosotros ya estábamos clasificados. El Olympique de Lyon necesitaba ganar la última fecha de visita al Rangers. Y estoy calentando todo el segundo tiempo. Algo que era habitual en mí, estar calentando siempre y que pocas veces... Y en eso Rijkaard me hace así. Ven, ven, vas a entrar. Minuto 87, 88. Me cambio rápido. O sea, yo no era de los que se tardaba mil horas y no me quito todo. Y estoy esperando para que salga el balón. Ya en la línea, preparado. Y el balón nunca salió. No pude debutar en ese partido contra el Olympique de Lyon. Debuté la siguiente fecha en casa. Jugué 20 minutos contra el Stuttgart. También, anecdótico, que me acuerdo que cuando fuimos a jugar a Stuttgart, terminando el partido, veo a dos futbolistas del Stuttgart dentro del vestidor y digo, ¿qué hacen estos aquí? ¿Pabel y Osorio? Hablando con Rafa Márquez ahí sentados en una camilla. Y ahora, hablando con Osorio y con Pavel, pues hemos hablado muchas veces de esa anécdota. Claro, yo tenía 19 años. Sabía quiénes eran, pero no dimensionaba eso. Y que luego, mucho tiempo después, he podido trabajar con Pavel. Estuve trabajando con Pavel en Univision en Miami. Y con Osorio hemos coincidido mucho. Incluso jugamos también aquí en contra cuando él aún estaba enrayados. Pero es anecdótico eso, ¿no? Y me acuerdo incluso que terminando el partido, yo como medio decepcionado, pues iba a debutar y no iba a debutar. Además, económicamente, realmente, o sea, no solo era el sueño de jugar Champions. Claro, te daban una prima. O sea, en esa época, igual y puedo tirar cifras así, pero como futbolista del Barça B, cobrabas 2.000 euros al mes, ¿no? Y eso, pues salía tu renta, salían tus gastos. Y yo realmente vivía de los bonos, o no vivía, sino mis premios chidos llegaban cuando había algo con el primer equipo, cuando me iba de viaje, cuando iba al Mundial de Clubes y me daban viáticos, cuando había posibles premios por algún campeonato, cosas así. Y para mí, debutar ese día con el primer equipo, más allá de que hubieran sido tres minutos, pues suponían unos 15.000 euros, por ejemplo, ¿no? No, no, no. Entonces, estuvo a dos segundos de que saliera el balón para poder cobrar ese dinero, no solo el sueño también. Y me acuerdo que bromeaba Boyan, que estaba de titular ese partido, que cuando me vio en la banda, se la pasó, y en el video se ve, pegado a la banda de extremo, pidiendo el balón para tirarlo afuera para que yo pudiera entrar, y nunca pasó eso. Y luego acabé jugando en el Lyon, ¿no? Un mes después, y me acuerdo que llego y se burlaban de mí mis compañeros. Ah, los propios. Claro, 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 porque sabían, ah, tú eres, Cruzas, tú eres el que iba a entrar y no entró nunca, ¿no? O sea, así quedó como anecdótico, pero fue una experiencia muy buena la de Lyon, y además llego, o sea, yo venía del Barça, ¿no? Y obviamente el Barça a nivel mundial es lo que es, pero llego a un club que quizás el... Entienden el fútbol de otra manera. Sí, pero también no dimensionas muy bien realmente lo que es, porque llegas y está Fred, ¿no? Delantero centro. Pero está Chris de central. Sí. Pero está Juninho Pernambucano, pero está Gregory Coupet. Rebelier era... Está Rebelier, que había estado en el Valencia. Está Fabio Grosso, que acaba de ser campeón del mundo con Italia. Está Karim Benzema, obviamente. Está... Sidney Goubou también estaba, ¿no? Bueno y rapidísimo, ¿no? Él mete el gol en la final de Copa contra el Paris Saint-Germain en Saint-Denis, y ahí somos campeones del doblete. Pero era un equipo, o sea, de futbolistas de mucho nivel, y además, como tú dices, seis años seguidos dominando la Lyon, y fue el séptimo título, ¿no? Entonces, no era como que llegaba a cualquier equipo, ¿no? Y como experiencia profesional fue increíble. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué es lo más cabrón que aprendiste ahí? Lo más cabrón que aprendí ahí... Bueno, primero, el fútbol francés es muy difícil. Es muy físico. No es tan fácil. Y por eso, cuando Messi va a jugar a Francia el primer año, yo creo que le cuesta tanto, porque desde la diferencia física de muchos marcadores, yo creo que pueden suplir muchas de las... Pueden frenar muchas de las virtudes de los rivales, ¿no? O sea, la mayoría son africanos, ¿no? Claro, origen africano. Los defensores de origen africano, argelino, de donde sea. Entonces, creo que físicamente sí marcan mucho la diferencia, y no es tan fácil marcar la diferencia a nivel talento, ¿no? Por eso tiene mucho más mérito cuando futbolistas como Benzema, los 18, 19 años, Aten Ben Arfa, me olvidaba. Ah, estaba también. Ben Arfa, en ese equipo. Que era brutal. Loic Remy estaba debutando también. O sea, había... El Olympique de Lyon no deja de ser un club formador que compite o competía, en este caso, pero que además vendía a un nivel espectacular. Acababa de salir Erika Vidal. De hecho, yo me voy a Lyon en gran parte porque a Erika Vidal lo buscan y le dicen, oye, ¿este qué? Y me acaban llevando a mí a esa posición. Pero ahí sí como que me fui despegando un poco, que era tu pregunta inicial, de lo que era el sueño del Barça. Porque el sueño del Barça ya lo había cumplido. Yo durante casi dos años, un año y medio largo, estuve entrenando todos los días con el primer equipo. O sea, yo los que eran mis ídolos, porque realmente eran mis ídolos, y mi ídolo futbolístico primero es Guardiola, pero luego es Xavi Hernández, ¿no? Cuando voy creciendo, pues yo estaba en el día a día ahí con ellos, ¿no? Y yo convivía con ellos. Yo estaba en los hoteles con ellos. Yo comía con ellos. Tenía sobremesas con ellos. Hacía toritos rondos con ellos, ¿no? ¿Eran cercanos? Sí, sí, sí. Sobre todo la gente de casa. La gente de casa, Víctor Valdés, Puyol. O sea, el hecho de tener una base tan marcada. Yo también tenía cierta dosis de fortuna que mi primo, Albert Yurquera, que era el segundo arquero del Barça en esa época. No sabía que era tu primo. Mi primo, pues ya estaba ahí. O sea, entonces, un poco la puerta de entrada ya la tenía a la hora de llevarme con todos ellos, ¿no? Y la verdad, siempre muy cercano, siempre en el consejo. Puyol mucho más serio en el guiarte, pero los otros en otros temas también muy cercanos y creo que eso acaba facilitando... Es una de las grandes diferencias y podemos profundizar mucho en eso, del por qué el Barça o el por qué debutar en el Barça te acaba... Vemos a Pedri o a Gabi, que son muy jóvenes, pero llegan a un equipo que está plagado de canteranos. Entonces, se sienten desde el primer minuto muy arropados y futbolísticamente al final vas a hablar el mismo idioma en el primer equipo de lo que has venido entrenando durante mucho tiempo, Alejandro Valde. Hay muchos, muchos casos, ¿no? Y por eso el periodo de adaptación quizás no es tan largo para ellos. Pero sí, para un Frenkie de Jong, ¿no? Pero para un extranjero que venga, que puedes pensar que Frenkie de Jong se ha criado en la cantera del Ajax y que tiene muchas similitudes en el juego de posición, pero que al final ni el nivel de presión... Bueno, sí, ¿no? En su país, pero no a nivel mundial, ni a nivel europeo, ni el nivel de presión es el mismo, ni el entorno del Barça es el mismo. Y el nivel de la liga como tal, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que facilita mucho el hecho de que la gran parte o la base de futbolistas del primer equipo del Barça sea canterano. De centrocampista a centrocampista, y antes de seguir con lo de Lyon, por ejemplo, algún consejo que te daba Xavi Hernández, ¿no? En el tema de los perfiles, de jugar siempre a un toque o a dos toques máximo, o sea, porque yo siempre he pensado que Xavi Hernández es como un camionero. Tú sabes que la gran virtud de los camioneros es que tienen que siempre mirar por el retrovisor. Y cuando yo vi por ahí más o menos, de hecho, la primera vez que vi en vivo a Xavi Hernández fue 2007, y a mí me impresionó muchísimo que ya sabía quién estaba atrás de él. O sea, pero era una tras otra, una tras otra, como si tuviera ojos en la nuca. Y eso me dejó muy marcado. Él, al acercarse, al comentarte, oye, Marc, ¿sabes qué? Necesita ser un poco más rápido en el pase, un poco más ágil a la hora de perfilarte. ¿Algún consejo que se te haya quedado de Xavi? Al perfilarte, no. Porque yo creo que no hay ningún futbolista formado en la cantera del Barça que llegue al primer equipo sin saber perfilarse. Porque es una de las premisas, ¿no? El pie lejano, ¿no? Y eso te lo dice Ricardo Antonio Lavolpe, te dice, yo ya en un primer equipo no puedo perder el tiempo explicándole cosas a futbolistas que deben tener esas cosas desde los 14, 15 años. Que en México no pasa, ¿no? Por eso, ¿no? Y cuando tú ves luego algunos jugadores que lo tienen innato, Charly Rodríguez y así, pues el nene Beltrán, y lo valoras mucho más, ¿no? Porque es difícil que desde abajo se haga tanto hincapié. Cuando tú llegas al primer equipo del Barça, esas cosas las tienes que tener innatas. Yo algo que recuerdo que Xavi siempre me decía, yo como medio centro, desde toda mi carrera tenía muy buen trazo largo, ¿no? Y a veces abusaba del trazo largo. Pero una cosa es abusar desde la posición de medio centro cuando te metes entre centrales, cuando vienes a recibir y tienes esa capacidad de que el equipo está hacia aquí y el extremo, ¿sabes? Que lo tienes abierto y le das ahí. O la otra ya es como interior. Los espacios son menores. El recibir de espaldas no es lo mismo. Sobre todo el intentar, y me acuerdo en varias veces me hacía mucho hincapié, tanto él como Pepe, también en el Barça B, Pepe me decía, tenemos la intención siempre en el Barça, nos han dicho, de salir jugando desde abajo. Pero cuando no tienes al balón, ¿cuál es la premisa que necesitas para ir a atacar? Para ir a presionar, perdón. Cuando el balón llega al lateral. Porque es cuando está contra la línea, ¿no? Sí. Entonces no le facilites el trabajo al rival, ¿no? O sea, si tú vienes aquí como contención y has superado una línea y estás en esta zona, lo primero que tienes que hacer es buscar al 9. Buscar al 9, buscar al interior, buscar al 10, buscar al... Superar la línea hacia adentro. O sea, si ya hemos superado por dentro, no vayas afuera otra vez. Ya una vez estamos en zona de tres cuartos y ahí sí estamos centralizando el juego, ahí sí tenemos a los extremos para jugar el uno contra uno, ¿no? Pero sobre todo eso. O sea, una vez tú recibes, intenta que el primer pase siempre sea hacia adelante, ¿no? Y esa creo que es una de las grandes virtudes de Xavi, ¿no? Y Andrés Iniesta... Para mí son los dos ejemplos, ¿no? Los dos que perfeccionaron la posición de medio centro, interior, centrocampista, ¿no? En ese tipo de juego, del juego de posición, de los perfiles, del recibir y el engañar en una finta, ¿no? La vueltita de Xavi o la de Iniesta que te hacía así y con el exterior te recibía para allá y ya búscalo, ¿no? Pero yo creo que es una de sus grandes virtudes. El siempre, el primer pase, que la primera opción siempre sea para adelante. Y a Xavi le hacían mucho hincapié en eso cuando debutan en el primer equipo del Barça. Que él era muy... Pase de seguridad siempre. Sí. Pase de seguridad. Pero también entiendo que no era el mismo Barça, ¿no? Estamos hablando de un Barça... La transición, los holandeses, ¿no? Donde jugaba Chris Tambal, donde jugaba Fabio Rochenbach, donde jugaba Giovanni Deiverson y no era lo mismo hacerlo de esa forma que luego cuando ya tenías otro tipo de futbolista en el primer equipo. Regresamos a Lyon. Ya me decías, bueno, Busquets igual y no pintaba para... O sea, tenía condiciones brutales, pero luego terminó sorprendiendo a todo el mundo. ¿Con Benzema, qué pasaba? ¿Lo veías a Benzema como ese crack total que es? Porque yo recuerdo el primer Benzema partía mucho de banda izquierda y luego él de manera natural de hecho con Cristiano Ronaldo intercambiaba posición. O sea, Benzema yo siempre he pensado que es el 9 o el 10 que juega de 9, ¿no? O sea, porque tenía esa facilidad para moverse en todo el frente de ataque. El 9 que juega de lo que quiera. Porque ahora y en el último año y medio, dos años, lo hemos visto mucho caer a banda izquierda. Más de lo habitual. Y ese sí me recuerda mucho al Karim Benzema del Olympique de Lyon. Obviamente con la tendencia a interiorizar y a irse a su pierna más dominante que es la derecha, ¿no? Pero venir a juntar y buscar esa superioridad con Vinicius pues es un tipo muy inteligente, ¿no? Y sabe que esa asociación le va a acabar dando. Sobre todo porque teniendo a Vinicius ahí el lateral y el central están pendientes de ahí y lo puede acabar liberando para su jugada, para su pareto, para la acción que... O te mete a Fernan Mendy por dentro. Que decida... Que decida hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto esa jugada? A mí me recuerdo mucho que Karim desde que llegué me preguntaba mucho por el Barça. Y me preguntaba ¿Y Messi? Y Ronaldinho y Deco y Xavi y qué hacen y... Pero no solo él, ¿eh? Juninho, Coupé, se acercaban mucho a preguntarme oye, ¿cómo es el día a día y cómo entrenan? ¿Cómo...? Porque más allá de ser seis veces campeón seguido en Francia y creo que fueron dos semifinales de Champions, el 2010 también son semifinalistas de Champions que ya es con otra generación un poco más tardía, pero más allá de eso, o sea, siguen teniendo equipos como el Barça o el Real Madrid como referentes, ¿no? Como referentes. Entonces yo sí veía un futuro encaminado de Karim Benzema hacia el Barça y sobre todo viéndolo jugar porque era, como tú dices, un nueve asociativo que puede jugar de lo que quiera. Entonces en el idioma futbolístico yo creo que encajaba muy bien ahí, ¿no? Y luego tiene tanta talento que acaba encajando en donde sea y acaba convirtiéndose en el segundo extranjero con más goles en la historia del Real Madrid, ¿no? Y con títulos y con todo lo que representa ya a nivel liderazgo, ¿no? Dentro de esa institución. Pero yo sí lo veía, ¿no? Encaminado un poco a terminar jugando en el Barça y llama la atención eso porque el nueve era Fred. Claro. El nueve del equipo era... Que luego fue el delantero de la selección brasileña en 2014. Era Fred y yo, ¿te acuerdas? El del Mineiro, pero... Yo que del City, ¿no? Que acaba en el City después. Yo creo que sí. Sí. Lo acaba fichando el City. No era el mejor delantero, ¿no? O sea... No, y Fred también yo creo que en el 2014 ya le llega un poco grande. Yo creo que estaba en Fluminense por ahí por ese entonces. Sí, sí, sí. O sea, el Fred del Olympique de Lyon era explosivo, era goleador, era rachas también porque había rachas en las que durante diez partidos seguidos anotaba gol y era muy asociativo y era para mí con el futbolista que mejor me entendí dentro y fuera de la cancha. Ah, bueno. Con sus atenuantes también porque fuera de la cancha entenderte con un brasileño como Fred tiene sus cositas también cuando tienes veinte años pero dentro de la cancha él en esa capacidad que yo tenía como contención fijo como interior de primero cuando recibes ya perfilado buscar siempre al nueve él tenía esa, ¿no? De vengo para irme y muchas veces hicimos esa jugada. También me pasó en el Celtic luego con Roby King que era otro delantero de movimientos increíbles comparado yo a Roby King lo comparo con Henrik Larsson también otro el sueco de unos movimientos quizás no tan talentosos a la hora de asociarse pero muy agresivos movimientos increíbles y precisamente eso de atacar el primer poste de saber cuando el centrocampista levanta la cabeza y ya tirarte el desmarque y marcarme dónde vas a querer el balón con Roby King hicimos muy buenas conexiones en ese sentido y era parecido a lo que tenía con Fred Llega el Celtic de Glasgow una nueva aventura una liga de menor nivel era un buen equipo estaba por ejemplo el israelí Kayal Kayal llegó después estaba Key también Key llegó después también estaba Efraín Juárez el profe es que todos llegaron estos que mencionas Beram Kayal en el 2010 después del mundial todos 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 y tú llegas un año antes yo 2008 2008 yo desde el verano de 2008 o sea en el León solamente está 6 meses 6 meses regreso al Barça hago toda la pretemporada todo el verano con Guardiola nos vamos a Escocia en Escocia tengo una participación espectacular jugamos dos partidos uno contra Libernian en en ¿cómo se llama? el estadio de Edimburgo un estadio de Edimburgo donde juega ahora se está jugando el Seis Naciones de Rugby donde juega la selección escocesa ahí este porque Hamden es el de Glasgow de la selección de fútbol Hamden Park y ahí era donde jugábamos las finales de semifinales y finales de Copa y de Copa de la Liga y hacemos la pretemporada con Pep en Escocia ya era el segundo año en San Andreas la cuna del golf y jugamos contra el Dandy United y jugamos contra Libernian en ese estadio y me salí o sea mi nivel en estos dos partidos jugando de interior me acuerdo que Henry era un partido lo jugó de 9 y un partido lo jugó de extremo y también de esas de que de primera intención para dejarlo solo contra el arquero en una nota gol o sea como que yo sentía que me va bien y mi charla con Pep era esa Pep me decía a ver tú vienes de fuera vienes de estar cedido en el Lyon no te prometo minutos porque no le prometo minutos a nadie también acababa de llegar Pep al primer equipo sí exacto pero yo ya había tenido la experiencia con él en el Barça B los primeros seis meses que yo entrenaba con el primer equipo pero no jugaba ni aquí ni allá porque llegaba con Pep y Pep me decía he estado entrenando toda la semana con este equipo y tú llegas el viernes y cómo te meto dentro del equipo bueno es que yo no vengo de vacaciones cabrón o sea yo vengo de entrenar toda la semana teóricamente con el primer equipo y mejor ahí sí hay cuando estás en esa situación es complicado porque obviamente no estás ni arriba ni abajo estás todo el día entrenando con el primer equipo viajas a Champions viajas a Ligas estás en todas las bancas porque me tocó todas las bancas de la Liga Española nunca debuté en la Liga Española en primera división debuté en Copa y en Champions pero no te tienen en cuenta ni aquí ni allá a la hora de jugar realmente más allá de partidos de 32 avos 16 avos de final de Copa del Rey o último partido de fase de grupos de Champions o Copa Cataluña o cosas así entonces estaba ya había tenido esa relación con Pep y llego al primer equipo de regreso y me dice a ver obviamente los que han estado conmigo esta temporada en el Barça B tienen cierta ventaja sobre ti porque ahí han estado o sea estaba Víctor Sánchez estaba Pedrito que ya había debutado pero había estado con los dos Pedrito aún era Pedrito no era Pedro estaba Busquets o sea había futbolistas que tenían cierta ventaja y me dice voy a tener un plantel corto de 19 de 20 futbolistas entonces obviamente no te prometo nada pero pues si sigues a este nivel que me has mostrado en esta pretemporada pues puede llegar y yo venía muy quemado del año y medio que había estado precisamente en el Barça y siempre decimos que el futbolista joven que debuta pierde el piso todos perdemos el piso absolutamente todos ¿cómo sentiste que perdiste el piso? obviamente hay grados de perder el piso te puedes volver loco o puedes sentir de que pues por qué Guardiola me está diciendo eso si yo vengo del Olympique de Lyon de ganar la Liga y la Copa en ese momento y ellos los que me estás comparando y los que me estás nombrando pues vienen de ascender de tercera división a segunda B yo vengo de jugar con Juninho y de suplirlo en algunos minutos y yo llevo un año y medio en el primer equipo entonces de no tener quizás la humildad suficiente de aceptar ese mensaje que me estaba diciendo Pep porque el entre líneas que me estaba diciendo es wey voy a tener un plantel de 20 jugadores quédate tienes 3 años más de contrato aquí ¿para qué te vas a ir? sigue demostrando eso y si sigues demostrando eso si sigues entrenando a este nivel y cuando juegas juegas a este nivel pues obviamente te voy a tener que meter ¿ya tenías ficha de primer equipo ahí? sí ya llevaba un año y medio con ficha del primer equipo que eso también era importante por el tema económico ¿no? sí pero en esa edad yo había sido titular es que eso también es muy difícil cuando tú eres titular toda tu vida cuando tú eres capitán y el 4 y la gran promesa de tu generación ¿no? y llegas y te estancas entre comillas porque al final yo tenía 19 años yo no estaba estancado ¿no? yo estaba tenía la gran suerte de estar aprendiendo día a día de los que me rodeaban ¿no? y una experiencia de ir a Lyon y regresar y que me quedaran tres años y medio más de contrato tres años más de contrato tres años y medio cuando me voy a Lyon pero luego ya empezaba otra temporada pues si yo hubiera tenido la madurez suficiente ahí pues digo ¿para qué me tengo que ir? claro o sea y además y si volviera atrás en el tiempo la decisión sería otra que a partir de ahí vienen cosas increíbles como lo que dices del Celtic y luego Rusia y luego acabo aquí en México ¿no? seguramente igual y no estaría aquí pero a nivel futbolístico yo creo que sí esa fue mi forma entre comillas de perder un poco el piso ¿qué fue lo más difícil por ejemplo en el Celtic? o sea porque también me acuerdo que fue un tema de continuidad que el entrenador era difícil Neil Lennon es que fueron tres entrenadores porque yo llego con Gordon Strahan ok el mítico futbolista escocés del mundial 86 y 82 que la rompió en el United como futbolista sale del Aberdeen de hecho de Alex Ferguson como jugador cuando ganan la UEFA o la Recopa algún título ganan ahí yo creo que es la Recopa Europa y ahí Ferguson se va al United se lo lleva a él y se lleva a otro escocés y es cuando llega a Cantona y empieza al United a hacer lo que es ¿no? sí en estos últimos 92-93 más o menos sí él creo que se retira antes porque esa ya era su última época de futbolista ¿no? el 86 al 90 yo creo que ahí es cuando se va que pierden una Recopa en el 89 contra el Barça creo que de Johan Cruyff el United de Ferguson pues yo llego y era Gordon Strahan que es escocés y es un mítico futbolista también del Celtic y tal y luego entra Tony Mowry un inglés que venía del West Bromwich Albion de hacer bastante bien las cosas en la Premier y luego ya entra Neil Lennon que había sido auxiliar en la época de Gordon Strahan que él recién se acababa de retirar hacía 3-4 años y mítico capitán y yo con una relación increíble con él pero increíble de mejores amigos porque luego cuando Tony Mowry era el entrenador del primer equipo el entrenador del reserve team era Neil Lennon entonces yo cuando no jugaba con unos me iba con otros ¿no? y era nuestro y Efraín también porque Efraín llega y juega todo y luego estábamos ahí en ese impas ¿no? de arriba y abajo y yo creo que lo más difícil para mí fue el cambio del idioma futbolístico o sea el cambio tan brutal claro era mucho más juego directo o sea yo llegar por tenerlo así familiarizado de toda mi vida al central a pedirle el valor y que el central holandés o escocés o inglés o quien fuera o alemán decirme a ver o sea yo sé que tú juegas a eso yo sé que si te la doy lo más seguro el 95% es que no la pierdas pero es que si la pierdes me van a cagar a mí por dártela entonces güey vete entonces todo era second ball second ball second ball que fue muy difícil pero también creo que me acabó dando algo que a lo largo de mi carrera pude llegar a explotar ¿no? luego en otras en otras facetas y en otras experiencias como futbolista interpretar para cazar rebotes sí y ser más intenso también no solo en la presión cuando quieres recuperar hacia adelante sino en otro tipo de balones en el ir a banda en el juego aéreo el saber barrerse porque yo no me había barrido en mi vida en mi vida me había barrido y lo último que van a hacer en el Barça es enseñarte a barrer eso si lo tienes innato te barres y si no pues nunca van a hacer ejercicios de barrerte como he visto en algunos lugares que me parece bastante llamativo y bastante lamentable que enseñas a los niños a barrerse cuando hay otras cosas que hay que pulir ¿no? más con balón pero aprender a esas cosas y valorar muchas cosas que quizás en la burbuja Barça no me había dado cuenta y luego hubo épocas muy buenas de mucha continuidad hubo épocas de ser titular indiscutible con Scott Brown en el centro del campo luego cuando llega Viram Kayal y llega aquí en el 4-3-3 pues sí me veo perjudicado y me veo un poco relegado ahí estaba Sean Maloney ¿no? también en ese equipo Sean Maloney sí desde la primera época luego se va y luego regresa estaba Aiden McGuidi estaba Jan Benegroff Hesseling era buen equipo claro el hombre con el nombre más largo de la historia estaba Giorgio Samaras toda la playera estaba así bueno Samaras Samaras estaba era ¿cómo jugaba de espaldas? increíble y además él jugaba en banda no jugaba de delantero jugaba en banda estaba Joe Ledley el galés o sea tuvimos estaba Andy Hinkle el alemán el lateral alemán Arthur Boruck el arquero o sea teníamos un nivel espectacular ¿no? y al final en esa pugna lucha Rangers Celtic porque todo te lo acabas jugando las finales de Copa de Copa de la Liga y a no ser que te cruces en semifinales ¿no? y de Liga pues sales ganador o sales fracasado que es un derbi impresionante ¿no? o sea la atmósfera de un derbi de Glasgow y en una misma ciudad eso y aparte católicos contra protestantes yo ya creo que eso ha quedado más en el pasado o sea es más mito que realidad no porque pero sigue habiendo protestantes aficionados del Celtic no creo que católicos aficionados del Rangers ahí sí creo que es un poco más drástico radical ¿no? pero el tema Celtic siempre es mucho más de hermandad ¿no? y el Celtic también darte cuenta de lo que representa el Celtic a nivel mundial está muy cabrón o sea ir a jugar a Australia a partidos amistosos y ver comunidades o 80 mil personas en un estadio llenándotelo porque son irlandeses o escoceses o gente que le gusta al Celtic que son fan del Celtic alrededor del mundo o ir a recuerdo que jugamos en Fenway Park sí en el Muro Verde en Boston y un Celtic Sporting de Lisboa lleno absolutamente lleno el toto era verde no 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 o sea te das cuenta de la magnitud de un club como ese aunque futbolísticamente ya no le dé para competir a nivel europeo bueno de hecho el primer equipo británico que levanta una copa de Europa es el Celtic 67 y luego viene el Manchester United pero o sea no sé tengo he conocido escoceses que dicen nosotros fuimos los primeros británicos que ganamos cuando les interesa son británicos y cuando no son solo escoceses ¿no? entonces cuando les interesa se meten en el saco para decir fuimos los únicos los primeros británicos en ganar la Champions no pero sí es que el Celtic realmente no no lo valoramos en los últimos años porque no lo hemos visto competir a ese nivel o sea creo que la última gran campaña europea es en 2003 cuando pierden la final de la copa de la UEFA aún contra el Porto de Mourinho en la Cartuja en Sevilla y era un equipo en el que jugaba en Sutton John Harsson jugaba Henry Clarsson era un equipo espectacular ahí fue retirarse Roy Keane Robby Keane vino una época ahí como te decía con nosotros del Tottenham que no jugaba y vino seis meses y acabamos siendo campeones de liga o sea es un club brutal pero con las dificultades del fútbol escocés obviamente nosotros intentábamos jugar bien en Celtic Park en Celtic Park tenías el balón el 90% del tiempo y todos los equipos venían a encerrarse vete a Inverness vete a no sé contra el Hertz el Hertz el estadio es muy complicado o sea Hibernian Aberdeen Dundee Dundee United que empieza con K Kilmarnock no no hay estadios durísimos durísimos de San Mirren me acuerdo que al San Mirren le metimos siete un sábado de hecho hay un gol que siempre me lo recuerdan por ahí de febrero porque es el único gol creo que metí con el Celtic y además fue un golazo realmente en Celtic Park le metimos siete ganamos siete cero ese partido hat-trick de Sunsuke Nakamura me estaba olvidando de Nakamura como le pegaba los tiros libres hat-trick en ese partido y la siguiente semana vamos a su campo a jugar unos cuartos de final de la FA de la Scorish Cup y perdemos uno cero pero en un campo un campo de papas un desastre de campo y tenías que adaptarte a eso también y me acuerdo que entrenando normalmente hay entrenadores que te hacen hincapié en eso en cualquier país en los partidos si te resbalas por llevar taco de goma y no de aluminio pues puedes costarle un error grave así puedes costarle un gol a tu equipo entonces intentas minimizar los errores en Escocia entrenabas con aluminio todos los días porque pues la lluvia el clima las canchas y al final si ibas a jugar de esa forma el fin de semana pues para qué te ibas a poner taquitos de goma la gente se deprime o eso es como futbolista ¿no? o sea bueno el primer año para mí fue deprimente por además yo venía de Barcelona y de León claro y llegar a Glasgow como que me encerré también me di cuenta que todo lo que había aprendido la escuela de inglés no me servía para absolutamente nada porque el escocese es es otro idioma totalmente diferente no es inglés pero también salías y ¿what? ¿what? en una tienda o lo que fuera ¿no? y con norirlandeses en el vestidor también era algo brutal ¿no? intentar entenderlos les tenías que decir cuatro o cinco veces ahí en la regada ¿qué me estás diciendo? o sea a ver repítemelo para entenderte y hacen el esfuerzo y la verdad muy bueno el primer año para mí sí fue deprimente pero a la que abrí un poco tenía 20 años 20 años 2008 sí 20 años iba a cumplir 2021 en enero estamos hablando de agosto del 2008 y a la que abrí un poco mi mente me encontré con un país espectacular en todos los sentidos muy bonito culturalmente todo lo bonito de las highlands del norte de Escocia que es todo verde ¿no? y que tiene lugares increíbles la costa muy frío muy gris mucha lluvia esa es la realidad edimburgo glasgow una ciudad muy divertida sí musicalmente creo que es una de las capitales de Europa y a mí que me encanta la música ibas a little venues a pequeños bares donde había conciertos para 200 personas de Coldplay o te encontrabas cosas así que decías ¿dónde en la vida puedo encontrarme en eso? y la vida social también está muy padre me lo dijo un amigo también sí un amigo que estuvo ahí con nosotros el buen Raúl sí que llegó luego con el profesor Efraín Juárez y edimburgo es una ciudad increíble edimburgo es muy bonito sí pero sí el primer año fue fue un poco de negación de mi parte ¿qué hago aquí? no hay sol esto es muy triste todo el día llueve a la que ya me quitaría la tontería de encima empecé a disfrutar el país luego me costó mucho irme agarraste tanta confianza con el frío y con esos climas que te vas a Rusia casi nada y aparte un equipo que pasaba muy por debajo del radar acaba de descender era la época además como que estaba de moda irse a Rusia a jugar porque seguramente el tema el factor económico era importante ¿no? sí sí era importante aparte firmé cuatro años ahí estaba a punto de terminar mi contrato con el Celtic en junio y no estaba jugando mucho en esa época entonces llega en marzo ya ves que la liga rusa empezaba en marzo y me sale esa propuesta me están ofreciendo cuatro años me están ofreciendo casi el doble de dinero de lo que cobraba en el Celtic digo Rusia vámonos a Rusia o sea a donde sea a China ya lleva una época que el romanticismo del fútbol lo dejas de lado y yo como te decía o sea a ver yo quiero ser Xavi quiero ser Puyol quiero ser Iniesta y quiero ser Messi quiero debutar en el Barça quiero pasar toda mi vida ahí quiero ser capitán y quiero ganarlo todo si no puedo pues hay otras vías y hay otras vías para seguir disfrutando del fútbol para ganarte la vida para conocer culturas totalmente diferentes y para seguir creciendo y creo que gran parte de la enseñanza que me dieron desde pequeño y también en el Barça fue esa y hay un consejo de Guardiola que se lo seguí al pie de la letra y luego cada vez que voy a Manchester y lo platicamos se lo digo es me acuerdo que cuando él estaba en el Barça B y existía esa posibilidad de que yo me fuera porque me llama Chiqui Berigistain y me llama Frank Reijard y me dicen a ver Marc ya llevas un año y medio aquí con nosotros necesitas jugar o sea es mes de noviembre va a faltar este diciembre va a haber partidos de Copa va a haber partidos de Champions y así puedes participar pero ya necesitas jugar en enero tienes que salir a préstamo ¿qué piensas? de acuerdo o sea me voy seis meses cedido lo que sea ya estaba cerrado con la Real Sociedad me iba a ir a la Real Sociedad equipo Churi Urdín pero en segunda división que era cuando estaba Paco Allestarán ¿te acuerdas? en esa época que va a Fran Mérida también estaban intentando hacer un proyecto Fran Mérida era del Barça pero se va al Arsenal había debutado en el primer equipo del Arsenal y en esa época se va cedido ahí a la Real y justo cuando ya me estaba a punto de ir me acuerdo que eran los primeros días de enero había ido a jugar un partido con la selección catalana Cataluña-Euskadi en San Mamés y justo el que era el presidente de la Real vino a verme a Bilbao Iñaki-Badiola hablamos no sé qué ya pues a ver si a la semana que viene ya arreglamos y te vienes para aquí yo emocionado pues me iba a jugar a segunda división iba a tener continuidad quería seguir creciendo quería la segunda división es una división de mucha calidad equipo importante con la Real Sociedad no te estabas yendo a cualquier equipo tampoco y justo me acuerdo que ellos estaban no viajé a ese partido era un partido de Copa en Mallorca de ida de octavos de final de Copa y me llama Oyer Oyer Zaval ¿te acuerdas? que era segundo arquero del Barça en esa época que luego se fue al Español y en Al Alaves estaban varios equipos y él sí viajó y me dice oye Avi está intentando contactarte que no tiene tu teléfono le paso tu teléfono Erika Vidal y en 10 minutos después me llama oye ya ¿dónde estás? ¿ya te has ido a la Real? no estoy en Barcelona ¿cuándo te vas? pues aún no sé mañana o pasado mañana aún no sé no te vayas el Olympique de Lyon te quiere yo ¿qué? sí el Olympique de Lyon te quiere o sea ¿pero por qué? ¿de dónde me conocen? no pues te vieron en el Europeo Sub-19 y están buscando un jugador como tú un interior tal porque yo niño ya está viejo y me decía así entonces esa misma tarde me voy a hablar con Pep a la ciudad deportiva le digo oye ¿nos podemos juntar? sí vente aquí estoy en la oficina y hablando con él le digo oye tengo la opción de irme a la Real y tengo la opción de irme al Olympique de Lyon y me dice en ningún lugar te van a valorar como fuera de tu casa vete lo más lejos posible entonces le hice caso a Pep y acabé acabé en Francia acabé en Escocia acabé en Rusia y aquí en México aunque esta ya sea mi casa pero sí ya eres más mexicano que Catalanche le seguí ese consejo a Pep la experiencia de Rusia fue fue muy buena porque jugué todo el año estuvimos seis meses sin cobrar ¿seis meses sin cobrar? seis meses sin cobrar o sea a nivel ¿dónde quedaba ese equipo además? Nizhny Novgorod o sea me quedo igual o sea me gusta la geografía pero fue sede mundialista o sea ahí se jugó un Croacia-Argentina cuando le mete 3-0 Croacia-Argentina en el Mundial de Rusia 2018 o sea pero no estaba tan remoto así como no no es Kazán Nizhny Novgorod Moscú o sea estábamos a 3 horas de Kazán y a 3 horas de Moscú en 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 tren y era una ciudad pues bastante divertida durante el verano porque como de mayo a a septiembre por así decirlo Rusia es muy frío en invierno pero muy caluroso en el centro ¿no? es muy árido en verano entonces por ahí pasaba el río Volga y en la vera del Volga hacían playas artificiales entonces durante el verano era era un escándalo o sea no me imagino era un escándalo no no quiero imaginarlo veinticuatro veintitrés años en Rusia sin cobrar estuvo pelo negro que que eso también pelo 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 no pelo siguió teniendo pero ya pero no no te confundían con ruso entonces igual también a esa edad eh podías tener una vida Barbita Barbita decías que eras de Barcelona entonces eso ya era un plus también ¿no? eh no y además eh el equipo si acababa de ascender eh no no éramos un equipo para nada reconocido con nada de historia porque era la primera vez que estaba en primera división el Volga se llamaba ¿no? haciendo honor a al río y me acuerdo que el el presidente el dueño era un loco eh debutamos en casa contra el Dinamo de Moscú eh ganamos 2-1 baja terminando o sea igualita una mesa igualita a esta nada más que sin el sin la pizarra baja el presidente con su achichincle con dos bolsas de basura negras y las ponen aquí encima de la mesa y empieza a repartir sobres del premio ¿no? y empieza a repartir dólares a a todos los jugadores no pues ganamos siguiente partido vamos al campo de locomotives de Moscú empatamos 1-1 igual digo no la misma cantidad pero pues total hicimos 10 puntos de 12 los cuatro las cuatro primeras fechas de esos premios que me llevé en en cash porque el presidente se volvía loco y empezaba a repartir de eso viví todo el año en Rusia porque a partir del segundo mes ya no nos pagaron pero porque empezaron a perder empezamos porque la realidad del equipo era la que era o sea estábamos para intentar quedarnos en primera división nos mantuvimos en primera división pero o sea ¿te debe dinero todavía? no porque yo arreglé eh termina la temporada en noviembre a mí me debían 6 meses ahí porque luego venía y nos decía si ganan el sábado les pago lo que les debo ganamos el sábado y decía por eso juegan nada más ¿no? por el dinero pues ahora no les voy a pagar era un cabrón loco loco pero luego por ejemplo nos pagaba un mes pero nos seguía debiendo otros 6 y luego nos pagaba octubre pero me seguía debiendo marzo, abril, mayo, junio, julio entonces cuando yo yo ya había hecho contacto con la gente de Santos en el Celtic ok cuando hay como un convenio entre el Celtic y Santos y empiezan a mandar a mucha gente a a capacitarse ¿no? y estuve de hecho Pepe Riestra estuvo 6 meses ahí conocí a mucha gente estuvo Braulio Rodríguez que ahora es el director deportivo de Santos Alejandro Irarragorri pero siempre venían ¿no? entonces siempre existía ese contacto ya con Efra ¿no? oye y no te gustaría como pregunta ¿no? no te gustaría ir a jugar a México yo obviamente sí o sea ¿por qué no? pero en esa época cuando yo me voy a a Rusia no no hubo nada concreto un año después en diciembre me llama mi representante me dice oye ¿te acuerdas que conociste a tal y tal? sí pues ahora se va a liberar una plaza de extranjero porque la chita ludueña se va a naturalizar y pues están interesados y les gustaría ¿no? digo vienes del Celtic hay este convenio aún llevas un año ahí están buscando tu perfil de jugador y y y acabé yéndome a Santos nada más que obviamente ellos no iban a pasar a pagar traspaso al equipo ruso y ahí rescindiste tu contrato rescindí mi contrato yo les dije fui a llorarle al presidente al dueño le dije oye estoy en Rusia llevo seis meses sin cobrar mi mamá está vuelta loca en Girona que qué pasa no ha podido venir a verme obviamente le pinté el peor escenario ya le hice una telenovela de Televisa ya pensando en el futuro ya escribí ahí y le dije págame un mes de los seis que me debes y yo te firmo una carta de que wey pues no te debo nada o sea no me debes nada tan amigos me das mi carta de libertad y y te perdono los otros cinco meses y a dónde vas a ir a jugar no me voy a ir al Girona me voy a ir al Girona que está en segunda división y está ahí vivo en mi casa y me pagan muy poco pero pues estos seis meses y a ver cómo me va y tal ah bueno 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 yo ya había firmado un precontrato con el Santos y en lo que rescindí vuelo me acuerdo que volé Nijinogoro Moscú Moscú-Madrid firmé el contrato ahí con ellos y a Barcelona y ya me vine para Torreón una última sobre Rusia marcaste más goles en fuera del campo que dentro del campo wey no era difícil tampoco es que dentro del campo creo que metí dos nada más me acuerdo unos cuartos de final de copa contra el Spartak de Moscú en el Luzhniki que ganamos ahí en penales pero pero sí no fuera fuera fue divertido fue muy divertido fue muy divertido además parecía chiste porque nos juntábamos un bosnio un serbio un israelí un húngaro un rumano un brasileño y yo parece inicio de chiste va a amar con un y así era y como todos éramos solteros y más o menos de la edad vivíamos más o menos en la zona y en invierno era muy jodido porque te llamaban y te decían mañana entrenamos a las 10 pues estaba nevando no podemos entrenar en esta cancha vamos a entrenar a las 12 en otra cancha y luego te llamaban a las 12 y te decían oye que no es en esa cancha que a la 1 en un gimnasio oye que al final no que hoy no se entrena entonces el invierno era así porque era durísimo o te encerrabas y la capacidad del equipo hay equipos que si tenían canchas indoor pero de nuestro equipo no entonces nos adaptábamos a lo que había entonces muchas veces era estando juntos todos en un departamento ahí y a ver a ver qué hoy no entrenamos hoy sí hoy no sé qué o sea nos fue bastante bien para lo que podría haber sido no seguro vienes a México ¿qué es lo que más te dejó México? o sea ¿qué es lo que te enamoró te cautivó de México? Torreón con todo respeto que si da más bonita y la gente la gente la gente es bien chida en Torreón obviamente Torreón no tiene ningún atractivo absolutamente ningún atractivo ni arquitectónico ni como ciudadano es una ciudad relativamente nueva también entonces no tiene tanta historia más allá del Cristo de las Noas y el Santos ¿no? entonces y Bruno obviamente que vive en Torreón y es un labunero universal pero yo creo que la gente además me tocó llegar a Torreón en una época muy difícil del tema de la inseguridad hacía tres meses que había pasado lo de la balancera en el estadio seguía habiendo toque de queda no conocí el centro en los dos años y medio que estuve en Torreón el centro, centro, centro de la ciudad estaba tomado ¿no? por el... no tan tomado pero era zona zona peligrosa ¿no? estaba... la lucha de plazas ¿no? y además como está ahí Gómez Palacio Torreón Durango Coahuila había un bando de un lado un bando del otro entonces si era zona bastante complicada y sobre todo la gente la gente porque todo lo que carece la comarca lagunera en cuanto a atractivos ya te digo turísticos arquitectónicos lo que sea lo suple con el con el cariño y la cercanía de la gente y ahí sí sentí porque yo sé que es una de las mentiras del mexicano lo de mi casa es tu casa pero en Torreón sí era así y todo era los martesitos miércolitos o el lunes a mí la NFL pues veía veía en su época el Super Bowl desde lejos cuando lo veía ¿no? o cuando fuimos en 2010 con el Celtic a jugar a Boston obviamente ahí empecé los Celtics siempre me han gustado porque mi deporte favorito de Estados Unidos de los americanos es la NBA el básquet pero dije pues si le voy a ir a algún equipo algunos equipos de ahí pues van a ser los de Boston por los Celtics por los Red Sox no elegí mal tampoco estaba Tom Brady por ahí pendejo no me llaman en ese sentido pero 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 si empecé al Monday Night al Monday Night al Thursday Night al Thursday Night oye que hay partido así o sea todo era la carnita asada la convivencia o sea todo lo que no ofrecía afuera lo ofrecía en un tema mucho más privado y yo creo que eso pues fue mi primera forma de abrazar un poco la cultura aquí en México y te tocó un equipazo además quizá conocías el fútbol mexicano realmente sí porque con Efraín lo veíamos en Glasgow o sea con Efraín creo que vimos el Pumas campeón contra Morelia fue en 2011 ¿no? ahí lo vimos esa final que era con Memo Vázquez gol de Cortés ¿no? Javi estaba Tomás Boy en Morelia yo ya había jugado contra Chivas en 2008 en Chicago en verano ¿no? en Chicago jugamos con el equipo de Pep y había jugado contra Chivas en 2006 en en el Coliseo contra Osvaldo contra el Chato Rodríguez cuando ellos estaban en plena Libertadores fuimos a Los Ángeles a jugar contra ellos había jugado en el Volcán contra Tigres en el 2006 también en esa misma época que era no sé si era el centenario bicentenario de Cemex y nos invitaron ahí a jugar entonces obviamente mi relación con Rafa mi relación con Gio y con Jonathan que nos criamos desde pequeños íbamos juntos a la escuela Gio es 89 pero siempre estaba en mi equipo entonces relación directa o indirecta con México siempre había tenido a mí me había pero no todos jugaban a ese nivel o sea claro tú ves a el Gio de la Masía o a Jonathan o Rafa Márquez que es uno de los dos mejores mexicanos en la historia el mejor para mí también aunque sé que hay por eso siempre digo dos Hugo y Rafa luego ya es un debate larguísimo Efra que Efra cuando estaba bien físicamente era un jugador versátil Carlos Vela me toca también en el Arsenal porque yo cuando estaba en el Celtic bajaba bastante a Londres y estaba Cesc y estaba ahí tenía varios amigos y coincidíamos y también con Gio había estado y él ya estaba en el Tottenham entonces pero no todos eran ellos o sea cuando te decían el fútbol mexicano o decías uy vengo de Rusia un contexto pero siempre teníamos contextos del fútbol mexicano o sea Pep Guardiola una de sus primeras charlas en el primer equipo del Barça es quién es el mejor equipo de la historia reciente en salir jugando desde atrás en una charla así no tan formal no con pizarra en el vestidor pero me acuerdo que estábamos pero estábamos varios y empieza a preguntarle ¿no? y todos tirándose Brasil del 70 el Milan de Arribosaki el Barça de Johan Cruyff y Rafa estaba ahí ¿y Rafa qué? ¿no vas a decir nada? ¿no? ¿por qué? o sea porque Rafa también es muy expresivo pero a veces también es un poco reservado y Pep dice la selección mexicana de la Volpe en el 2006 o sea salimos de novios nadie hacía como tú ahí meterse cuando lo necesitaba el juego entre centrales o meterse ahí o los carrileros venían o atacaban por dentro y los centrales abrían marcadores y era una salida de tres y era una salida de dos si tú te metías venía Pavel y se metía ahí en esa posición o luego Torrado cuando se lesiona Pavel y todos quedamos así ¿no? y por ejemplo Pep le hacía mucho hincapié también a Puyol de que viera al fútbol mexicano consume el fútbol mexicano ¿no? a los centrales en general ¿no? pero a Puy y Puy te lo dice ¿y por qué? pues porque en México por más malo que sea el central todos intentan salir jugando desde atrás o sea no hay central en México que no se abra ¿no? la primera intención siempre es abrirnos e intentar saliendo luego ya hay luego entrenadores que hacen hincapié en otras cosas en ser un poco más directos ¿no? entonces yo creo que indirecto o indirectamente siempre tenía una relación con México ¿no? no era tan distante había estado solo una vez en México no había venido nunca de vacaciones ni nada pero en ese partido en el volcán me gustó mucho el ambiente entonces cuando me dicen México digo venía de Rusia o sea a peor no podía ir Torreón Santos campeón un buen equipo yo creo que eso fue un buen muy buen inicio también o sea es caer con el pie derecho pero primero perdimos una final o sea yo llego en enero y perdemos la final en abril de hecho creo que fue el 20 de abril perdemos la final de CONCACAF contra Rayados y luego un mes después el 20 de mayo volvemos a jugar la final contra Rayados y esa sí la ganamos que se fortalece esa rivalidad Santos-Rayados y un año después volvemos a perder otra de CONCACAF contra ellos pero sí también era un momento en Santos crítico porque se había perdido la final de Rayados se había perdido la final del gol de Suazo espectacular que se fue 2010 creo 2009 2009 luego 2010 se pierde la de Toluca la de los penales con Romano las dos de Romano creo que son esas luego se pierde 2011 apertura en el volcán contra Tigres que rompen la sequía este y luego yo ya llego yo ahí y perdemos la de CONCACAF o sea eran cuatro finales perdidas seguidas y era algo que también desde el estadio nuevo se hablaba de la maledicción de Ricky Martin que había inaugurado el TCM que desde que Ricky Martin había cantado ahí Santos no ganaba nada y ganamos la final de liga y obviamente teníamos un equipo o sea desde la portería lo de Osvaldo no solo lo que hacía sino lo que era como líder Chato Rodríguez a mi lado en el centro del campo con Rodosalinas también compartíamos ahí a Chita y los centrales a Aronga Lindo y Felipe Baloy estaba el Guti estaba la Chita estaba Darwin Quintero estaba Oribe Peralta estaba Cristian Suárez el ecuatoriano estaba Hércules Gómez que es bastante tronco pero con su ímpetu y ahí con su profesionalismo gringo estadounidense él lo asimila y lo asume ¿que era un tronco? yo creo que sí no, no era un tronco no era un tronco no era tan tronco como se dice saben lo que era y alguna vez que platiqué con él pero yo creo que esa es la gran virtud de un futbolista conocer tus limitaciones o sea si quieres hacer más hablábamos de que Messi nunca ha tirado una bicicleta Hércules tampoco pero Hércules tenía una potencia y un disparo y una interpretación del juego que jugaba muchas veces de extremo de extremo y era o sea yo me acuerdo que durante en esa época además congeniamos mucho porque ahora te ponía el ejemplo de Robby King de Fred y futbolistas así ¿no? con Hércules porque Hércules interpretaba perfectamente los espacios entonces yo sabía que era recibir así como Lacha te venía a jugar al pie o Darwin Quintero te venía a jugar al pie Oribe y Hércules eran más al espacio ¿no? y aquí tácticamente hay pocos equipos que te fijen tanto esas diagonales ¿no? entonces para mí fue una mina de oro y creo que fueron no sé qué seis goles seguidos de Hércules en los que era asistencia mía totalmente directa ¿no? y creo que hicimos fuera de la cancha también nos hicimos hermanos fuimos muy cercanos es un tipazo sí aunque con su humor gringo es un poco jedido a veces entenderlo defiende lo suyo pero fueron once partidos seguidos contando con Cacaf y Liga en los que Hércules anotó y fue gran parte de esos títulos ¿no? de ese momento de Santos y obviamente nos vamos siempre a los nombres fuertes lo de la chita era brutal lo de Darwin lo de Oribe pero con futbolistas como Hércules yo creo que nos hicimos nos hicimos más fuertes es que era un auténtico equipazo o sea línea por línea era impresionante y aparte por ejemplo cuando tenías al Chato Rodríguez al lado ¿no decías este chico pudo jugar tranquilamente en España? sí o sea jugadores de buen pie a mí me tocó un Chato un poco ya más grande sí que corría mucho menos no sé yo creo que corría más que yo ¿sí? sí el Chato el Chato era un motorcito que no paraba era doble pivote normalmente siempre con la misma velocidad eso sí es de los míos del mismo ritmo de arranque pero pero era un tipo que además más allá de él ser muy inteligente en la interpretación del juego de meterse mucho entre centrales muchas veces conmigo era al revés ¿no? yo me quedaba un poco más y él se soltaba más y además él había sido media punta casi toda su carrera y tenía gol tenía buen golpeo tenía buen último pase o sea el Chato yo creo que sí es uno de los futbolistas más infravalorados ¿no? en los últimos años bueno pasó por la golpe también eso yo creo que fue que se lo escondían a Bielsa en una época ¿no? en Atlas porque era demasiado bajito y Bielsa no lo quería entonces se lo escondían para que no lo viera después de Santos ¿qué pasa? ¿por qué decides irte? ¿fue decisión tuya primero? ¿o fue parte de la directiva? fue decisión pactada porque yo ya el último semestre en Santos no había jugado nada tenía muy buena relación con Caixinha muy buena y con la institución y la sigo teniendo pero no jugaba nada y también era entrábamos a un año muy importante en mi carrera porque yo quería seguir jugando en México y porque me faltaban seis meses para naturalizarme y me faltaban seis meses de contrato entonces apareció Leones Negros y fue Leones Negros como podría haber sido otro ¿no? ¿qué pasa a partir de ahí? el mejor año de mi carrera para mí el mejor año de mi carrera fue el de en total como futbolista ¿por qué? por la edad que tenía tenía 26 años para 27 porque ya vas entrando más o menos a la madurez del futbolista porque nunca me dieron tanta responsabilidad ni tanta confianza como recibí en Leones Negros por parte de Poncho Sosa y de mis compañeros también porque tenía compañeros como Héctor Reynoso como Leandro Cufré que lo habían jugado todo ¿ya? y que ya estaban en el ocaso de su carrera y ellos me hicieron capitán ¿no? entonces que gente así te dé ese nivel de responsabilidad y porque dentro de las limitaciones que teníamos en el equipo hicimos hicimos un grupo y sé que es un tópico que se dice mucho en el fútbol pero era mucho carisma en ese no no y era un grupo y era una familia y íbamos juntos absolutamente todo ¿no? y normalmente se separa mucho entre solteros y casados ¿no? los solteros se juntan un poco más por obvias razones y los casados hacen otro tipo de planes más familiares y así aquí no aquí era todos juntos y había una piñata y nos íbamos todos juntos y había una cena del cumpleaños de la esposa de alguien y nos íbamos todos juntos ¿no? y creo que también desde el cuerpo técnico se trabajó en eso Poncho Sosa uno de los entrenadores creo que menos valorado ¿no? por su forma quizá de transmitir porque es un tipo muy tranquilo de perfil bajo pero dentro de nuestras limitaciones vuelvo a decir a nivel calidad creo que armó un muy buen equipo tácticamente muy bien trabajado muy difícil de debatir y por eso yo creo que ese año acabó siendo el mejor de mi carrera Entras bueno viene la lesión ya de hecho ayer vi que fuiste que regresamos al azul ¿no habían regresado? lo pueden tumbar para mí el azul ¿por qué? para mí o sea yo en mayo del 2015 desciendo a segunda división en ese estadio porque ganamos con Leones Negros pero descendimos porque Puebla empató en Torreón ganamos 0-2 partidazo hicimos partidazo este y eso estamos hablando de mayo del 2015 y el 29 de agosto del 2015 me rompo el cruzado en ese mismo estadio entonces a mí si quieren hacer una plaza comercial o un edificio tumbar la plaza de toros también pero eso es otro tema más personal pero para mí es además es gris el estadio azul pero se ve bien en donde sea ¿el estadio azul? se ve muy bien o sea como aficionado tú vas arriba se ve bien estás abajo se ve bien sí cosa que el Azteca o C1 ¿no? entonces no sé por ejemplo se ve bien pero las escaleras o sea es incómodo es viejo y demás yo como espectador tengo un cariño especial por el estadio azul porque muchas veces salía de trabajar me iba a comer para ver el partido de las 2 de la tarde de Liga Española o Liga Italiana con mis amigos en Insurgente Sur ahí por la chopería que ya no existe caminábamos para llegar al partido a las 5 de la tarde en el azul terminaba el partido y regresábamos a la misma mesa que habíamos dejado en la en el mismo lugar en la chopería para ver el partido de las 7 y luego de las 9 o sea y esa que el de las 7 era el de Monterrey y el de las 9 era el Atlas o el que fuera entonces o sea por eso con nostalgia pero además mira ahora que salgo a correr ¿no? o que voy en moto ¿no? digo a correr no llego hasta hasta Santa Úrsula no llego hasta la Azteca pero en moto sí cuando llegas y ves ese monstruo y dices wow está viejo y hay que remodelarlo ¿no? pero lo que significa ¿no? el Estadio Azteca wow o vas a correr por CEU y dices wow ¿no? o sea arquitectónicamente lo que representa la universidad lo que representa para los mexicanos también ¿no? la UNAM a nivel educativo y todo pasas por fuera del azul y dices ¿esto qué es? o sea es que no pero pasa con muchos estadios no tiene pinta ni de estadio o sea que Sanborns Azul es este o qué bueno le falta una manita de gato al Estadio Azul tenían que tumbarlo ya o sea además es intrascendente Cruz Azul le fue mal ahí siempre pero ahora que van a remodelar el Azteca que es lo más viable van a tener que jugar ahí sí pero no solamente el azul también el América no el América no puede jugar ahí ¿crees que se vaya ya Toluca? creo que el América va a acabar jugando siempre de visitante durante el tiempo que el Azteca va a estar bueno ¿tienen con qué? si van a jugar un Atlas América que te tocaría de local pero te toca en el Jalisco entonces la taquilla es tuya tienen con qué llenar tranquilamente el Jalisco y hay un chingo de americanistas no entiendo por qué hay un chingo de americanistas en Guadalajara y no entiendo por qué porque tienes clubes de primera división ahí entonces no entiendo por qué le irías a la América siendo de Guadalajara sobre todo en Guadalajara hay muchos americanistas muchísimo americanistas y me tocó ese año de leones negros o sea contra Cruz Azul contra Pumas pero sobre todo contra América que empatamos ese partido 0-0 en el Jalisco se llenó y ver el Jalisco lleno hay pocos estadios hablando de estadios viejos que transmitan tanto como el estadio Jalisco lleno y sobre todo cuando gana el Atlas el ambiente que se vive en ese estadio es espectacular terminamos esa parte de tu carrera como jugador ahora estás en los medios yo tengo la sensación güey de que te gusta tanto comunicar como haberlo jugado se nota porque llevo toda la entrevista sin dejarte hablar a ti no, no, no pero me gusta escuchar y por eso yo hago las preguntas y que el invitado genere el contenido de eso se trata al final en este tipo de diálogos pero creo que o sea te gusta comunicar o sea te apasiona realmente poder transmitir algo o sea no eres el exfutbolista que va a comentar un partido e igual y no vio nada de esos dos equipos la semana anterior o sea yo sé y no porque seas mi amigo sino que se nota en las transmisiones cuando alguien está preparado cuando alguien quiere dejar ciertos detalles de táctica para poder acercar al aficionado y entender un poquito más los porqués del juego que eso al final es fundamental me equivoco en esa apreciación o realmente te encanta lo que haces aunque no lo parezca me cuesta hablar de mí ¿no? obviamente esta entrevista se trata de que me preguntes y te voy a contar todo lo que quieras de mí ¿no? pero en una transmisión obviamente yo no soy el exfutbolista que va a hablar de mí de mi experiencia o en una mesa de debate o en línea de cuatro ¿no? cuando nos toca analizar muchas cosas nunca nunca voy a poner obviamente tienes una experiencia y una vivencia de cosas que hayas vivido tú ¿no? y experiencias y de decisiones de entrenadores decisiones de jugadores lo que sea ¿no? cosas similitudes que te puedes llegar a encontrar que luego te sirven para una mesa de debate pero sin la preparación no existe o sea o sea o sea sí existe porque hay muchos que lo hacen claro ¿no? y con eso les va y con eso les sirve y con eso mucha gente cree que es suficiente ¿no? yo mi forma de ser no solo como ahora en la faceta que estoy haciendo como papá hablábamos antes ¿no? o como futbolista yo soy muy pasional yo soy muy entregado en lo que sea en una relación en una amistad en mi día a día ¿no? entonces no entiendo otra forma que no sea intentar estar lo máximo preparado posible para poder hacer tu trabajo para poder entregar una buena amistad para poder entregar tu mejor amor a tu hijo o a tu pareja cuando tienes pareja o en lo que hagas o sea o para correr un maratón intentar entrenar lo mejor posible ¿no? no llegar no preparado sin la tarea hecha entonces intento hacerlo lo mejor posible intento eso ¿no? pero además lo disfrutas lo disfruto muchísimo lo disfruto muchísimo y ahora por ejemplo me estoy preparando estoy ya ya tengo la licencia C, B ya de de Lendit estoy a punto de terminar el el pro la licencia pro pero no tengo esa esa llama de ser entrenador al contrario yo estoy haciendo el curso de Lendit para hacer mejor mi trabajo para tener otros argumentos para tener otras herramientas que si microciclos que si mesociclos que si macrociclos eso eso está muy bien entenderlo para luego poder hacer mejores entrevistas entrevistar a un entrenador ¿no? oye ¿y qué estás trabajando ahora? ¿no? o ¿por qué este trabajo del entrenamiento que he visto? ¿no? y quizás mañana me llama la atención y quiero ser auxiliar o quiero ser entrenador de algún equipo ¿no? o director deportivo yo creo que si fuera algo me llamaría más la atención eso ¿no? más de la oficina y más del analizar y más del poder buscar pero si en mi día a día soy así o sea si de por sí como futbolista ya era consumidor de mucho fútbol y intentar analizarlo y luego aplaticarlo y para mí de las mejores cosas que me ha dejado mi carrera futbolística que también lo disfruto ahora pero es diferente son las sobremesas en las concentraciones o sea el tú poder estar en Lyon o con diferentes idiomas y diferentes culturas o luego en el Barça ¿no? al principio y también escuchar y yo creo que era yo era mucho de escuchar ahora que dices escuchar y luego te gusta también dar tu opinión y así sobre todo que den cabida tu opinión ¿no? pero por ejemplo en Torreón me acuerdo que las sobremesas con Osvaldo con el Chato con el Gordo Becerra eran increíbles o sea con Edgar Lugo con Hércules con Aaron Galindo o sea cada uno con sus experiencias vividas ¿no? y poder aprender de todo eso es de lo mejor que me ha dejado y ahora también lo estoy haciendo ¿no? porque pues ahora mis sobremesas son con Paco Villa con el Perro Bermúdez con Pavel Pardo antes ¿no? con exfutbolistas también contando anécdotas con el Kikín con Osvaldo otra vez y también es muy muy enriquecedor es que ese tipo de conversaciones yo creo que te nutren y ahora que estás del lado del comunicador buscas hacer mejores preguntas para tener mejores respuestas y ahí se fomente la reflexión ¿no? ahora he visto mucho que viajas platicas con los entrenadores que también creo que tienes esa apertura porque ellos saben que tú fuiste futbolista profesional entonces al final digamos que debaten o dialogan en el mismo idioma y eso es como tu sello ¿no? es yo creo que la marca que está dejando Marc Rosas en el periodismo o la comunicación de fútbol no sé si estoy dejando sello o marca mira voy a defender a Rafa Puente ¿te acuerdas cuando salió y dijo lo de la zona de confort? totalmente entiendo perfectamente lo que quiso decir y sé que hay muchos compañeros que están en esa zona de confort porque realmente es una zona de confort explicada de otra forma en el a ver yo tengo mis llamados que mi llamado es programa de 10 a 11 o mi programa de 5 a 6 o mi partido el fin de semana de 10 a 12 y dentro de la zona de confort obviamente está el que no se prepara y no ve absolutamente nada que eso me parece de una desfachatez que vive de tópicos no vamos a decir nombres pero hay muchísimos en el medio tampoco se trata de criticar cada uno vive con lo que quiera y tendrá su tranquilidad o no de poder hacerlo o los que si se preparan un chingo para eso a mi me gusta ir más allá pero no por es que ahí también aparece un egoísmo por mi parte porque obviamente yo sé que editorialmente a mi empresa le estoy entregando muchas cosas interesantes por lo que tú dices porque tenemos la facilidad y la apertura como exfutbolistas de que toques una puerta y te digan ah sí adelante ya sabes qué tipo de charlas voy a hacer no voy a buscar nada polémico más allá de lo que el entrevistado me quiera contar y seguramente en esa charla me vas a acabar dando más notas tú por cómo te vas a sentir cómodo de lo que te estoy preguntando y me vas a decir cosas más interesantes que si yo fuera así con el cuchillo a intentar sacarte todo el jugo posible que también entiendo al periodista que lo hace porque normalmente al reportero que le dan una entrevista le dicen 10 minutos y en esos 10 minutos tienes que intentar sacar todo a mí no me dan tiempo entonces me siento delante del entrevistado nos sentimos cómodos vamos hablando y vas a contarme lo que tú quieras o lo que yo escuchando también quiera porque igual tú traes un índice de preguntas más o menos establecida pero va fluyendo pero luego si tú me acabas diciendo otra cosa más interesante pues este índice se va a la mierda y te voy a preguntar de lo que tú me estás diciendo que me parece más interesante claro pero esa capacidad para improvisar sobre la marcha pero eso es escuchar y tú lo acabas de decir ahora y eso no se trata de ser comunicador o no o sea yo creo que eso en el día a día lo podemos lo podemos palpar o lo podemos vivir o sea si tú escuchas a la otra persona lo que te está transmitiendo y de ahí pues detectas más o menos pues no creo que sea tan difícil y te digo entiendo al reportero porque muchas veces como futbolista me pasaba y ya no por tu parte porque tú sabes que yo me dices una hora una hora y media nos la vamos a echar platicando no tengo ningún problema de hecho ya llevamos para dos horas pero igual como jugador y a veces veías al entrevistador que traía las preguntas apuntadas en un papel o en el celular y mientras tú le hablabas no te estaba ni viendo entonces dice a ver me estás escuchando obviamente la nota me está grabando pero tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo porque igual te estoy diciendo algo más interesante entonces por eso muchas veces los futbolistas responden en piloto automático es que es eso o sea los futbolistas siempre decimos lo mismo es la gran crítica un partido difícil lo complicado el rival y el rival pues es que las preguntas son las mismas de acuerdo ¿qué es lo que más te gusta del periodismo de la comunicación de lo que estás viviendo ahora en tu DN ¿ya cuánto tiempo llevas? voy para seis años seis años en junio he retirado ya y seis años y fue así o sea di el salto del retiro tuvo la visión Edgar más que la visión vio mi barba y como le gustaban los personajes de crear personajes dijo este güey lo quiero es televisivo luego se dio cuenta que hablaba y que no me callaba entonces dijo ah pues igual y también podemos sacar algo claro pero es el valor añadido lo que más me gusta es las charlas sin duda las charlas las entre disfruto mucho los partidos y analizarlos y pero pero también ahora me tocó cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio algo que no me esperaba nunca obviamente siguiendo la selección mexicana de fútbol pero también el reportear el estar ahí ¿no? el vivirlo de cerca el el intentar sacar la nota la noticia aunque a mí no me beneficie en nada pero sí estar un poco cerca de la noticia para sé que muchos compañeros reporteros sí viven mucho más de ellos entonces para ayudar también a nivel editorial a la empresa y a los compañeros pero sobre todo las charlas las charlas es lo que lo que más me gusta ¿tienes algo como algún objetivo a corto plazo a largo plazo? yo sé que tu prioridad en tu vida es Bruno claramente pero profesionalmente hay algo que te falte algo que te llame la atención algo que no sé quiero hacer a la selección mexicana en un mundial sí es cierto que es muy aspiracional aunque ahí creo que estoy muy topado no es algo que entiendo que los narradores por ejemplo y más en mi empresa es el top debe ser ese ¿no? narrar a la selección mexicana en un mundial yo no jugué en la selección mexicana yo soy mexicano pero hay mucha gente que no lo puede llegar a entender ¿no? la pasión que yo puedo tener por la selección mexicana o vivir como mexicano un mundial ¿no? y más por el tema político que traigo trasfondo pues por eso también al llegar aquí seguramente también me identifico tanto ¿no? pero pero no no en ese sentido no obviamente me encantaría comentar a la selección mexicana pero no es algo que me quite el sueño o sea he estado muy cerca de la selección mexicana he estado entrevistando a los jugadores de la selección mexicana haciendo historias de los jugadores de la selección mexicana creo que si algo me gustaría y eso sí es un tiro al aire es dejar algo para el fútbol mexicano para la federación mexicana para la selección mexicana no sé de qué forma y falta mucho yo creo que tenemos una gran obligación nosotros como comunicadores también de no solo criticar es que el Tata Martín no esto mal esto mal esto mal o es que la federación esto mal esto mal esto mal o sea hacer propuestas válidas hacer propuestas que sirvan y que tengan fondo y que estén estudiadas del por qué y y también eh contrarrestadas ¿no? o probadas en otros lugares ¿no? que podamos encontrar la similitud en nuestra cultura y en la adaptación en nuestra cultura y en nuestro fútbol e intentar hacer también algo diferente ¿no? o sea tirar más propuestas ¿no? no quedarnos solo nada más en la crítica que obviamente en el día a día tenemos esa crítica y la tenemos que hacer y es el análisis ¿no? crítica o aplauso ¿no? pero pero sí en dejar algo más más reflexión a la propuesta sí, sí, sí de acuerdo ¿algo más que quieras agregar? ¿más? ¿te parece? lo he pasado bien se fue el tiempo volando siempre la primera es un poco más de conocer ¿no? o sea ya me estás citando para una segunda ya te estoy citando para la segunda pero te voy a dar seis meses de margen ¿cuándo vamos a hacer una pizarra de estas que haces así? porque a mí me gusta mucho la pizarra la que sigue podría ser si te parece cuando llegue por ahí semifinales de Champions ¿va? con los cuatro semifinalistas y platicamos cómo juegan virtudes y defectos de cada equipo áreas de oportunidad y ponemos acá las fichitas y nos ponemos a jugar hecho ¿va? cerrado ya está firmado Marc muchas gracias por venir un placer te la debía desde hace tiempo sí, sí, sí por horarios digo creo que es que es complicado creo que chambeas más tú que yo y eso ya es decir pero pero sí de por sí si ya tengo chamba siempre me acabo buscando más chamba con eso de los viajes y las entrevistas pero qué bueno que se pudo dar y espero que los que la tengan que ver no sea muy pesado porque pues escuchar hablando nada más a un güey durante mucho rato sí también no, no, no yo creo que se han quedado ahí en el tintero varias cosas pero ha sido muy enriquecedor poder charlar contigo güey te lo agradezco mucho y gracias a toda la gente que vio la entrevista este podcast llamado Tifoso hecho para los que disfrutan y aman del deporte más hermoso del mundo soy Pepe del Bosque nos escuchamos en la próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!